información importante pues sea de utilidad y de provecho para cada uno de ustedes al finalizar la ponencia podemos participar con preguntas, comentarios si así se requiere igual si existe alguna duda o un comentario dentro de el desarrollo del tema pues también pueden intervenir con toda confianza muy bien voy a compartir mi pantalla ok por favor si me puedan confirmar si se visualiza y si el audio se escucha de forma correcta si todo bien profesor muy bien muchas gracias y bueno vamos a comenzar entonces con este tema que el maestro Abel había mencionado vamos a hablar sobre la cirugía segura y la calidad en la atención del paciente quirúrgico un tema sumamente importante debido a los resultados que se pueden obtener de llevar a cabo una una cirugía de forma segura y correcta en el paciente pero también por el impacto que tiene verdad el no llevarse de manera adecuada y de manera correcta en la salud y en la vida de nuestros pacientes muy bien para entrar un poquito en el tema vamos a hablar sobre algunos antecedentes verdad como inicia todo esto si por allá de los años 1984 en los Estados Unidos se realizaron algunos estudios verdad en donde se encontró que se encontraron incidencias o eventos adversos en el 3.7% de pacientes hospitalizados de estos pacientes que en los que se presentó eventos adversos verdad el 70% produjo discapacidad moderada o transitoria el 2.6% fue permanente y el 13.6% provocó la muerte o sufrió la muerte en estos pacientes los eventos adversos presentados entonces eso se traduce verdad en consecuencias pues grandes y graves para la ciudadanía así como para el país en general donde se producen verdad para el sistema de salud vamos a primero que nada a tomar en cuenta la vida de las personas verdad que que son víctimas de estos eventos adversos si posteriormente tenemos la pérdida económica por parte de los sistemas de salud al producirse estos eventos adversos aunque no todos culminan con la muerte del paciente debido a esto se deben de realizar posteriormente tal vez intervenciones que no están planeadas verdad se debe llevar a cabo también tratamientos que no están planeados y eso se traduce en gastos para el sistema de salud así mismo también se pudiera traducir en una mayor carga laboral por parte del personal de salud posteriormente se realizaron más estudios verdad en donde se estimaron que la mortalidad de pacientes hospitalizados era de 44 mil a 98 mil por año derivado de los errores por parte del personal de salud en Estados Unidos esta tuvo repercusiones económicas este tipo de eventos adversos y se calculó que la pérdida por parte del sistema de salud fue de entre 37.6 y 5 billones de dólares esto se inició este tipo de estudios se inició en los años 90 actualmente en el mundo se sabe que los eventos adversos debido a tensiones poco seguras son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en las personas en todo el mundo cada año se producen alrededor de 134 millones de eventos adversos por la atención poco segura que se les brinda a los pacientes sobre todo en los hospitales públicos y más aún en aquellos países de ingresos bajos e ingresos medios como lo es nuestro país esto provoca alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en todo el mundo hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria y hasta el 80% de los daños se pueden prevenir esto es algo también que nos debe de impactar un poco debido a que evidentemente por la naturaleza de los eventos algunos no son prevenibles por varios factores uno de ellos pudiera ser el estado de salud del paciente que es muy variable pero la mayoría de estos eventos adversos son prevenibles es decir que el personal de salud nosotros como personal de salud pues no estamos haciendo las cosas del todo bien debido a que el 80% de estos daños que le causamos a los pacientes son totalmente prevenibles los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico la prescripción y el uso de medicamentos muy bien en los países pertenecientes a la OCDE el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalario es un resultado directo de eventos adversos es decir el 15% de lo que se destina al sistema de salud en en latinoamérica si se invierte o se gasta en la resolución verdad de estos eventos adversos si 15% pudiera sonar poco pero tomando en cuenta la cantidad que se en pesos verdad que se destina al sistema de salud de México por lo menos pues estamos hablando de miles de millones de pesos en México se estima que el 8% de los pacientes hospitalizados sufren algún tipo de daño y el 2% muere la población más afectada se encuentra económicamente activa y el 62% de los efectos adversos son prevenibles en el caso de México en particular muy bien para dar respuesta a todo este problema de de los efectos adversos por una atención poco segura la Organización Mundial de la Salud lanzó en el 2005 la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente es un programa que da respuesta y quiere solucionar y disminuir los eventos adversos en la atención al paciente en esta alianza se realizó o se construyó lo que llamaron Soluciones para la Seguridad del Paciente la OMS en el 2007 dentro de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente creó las Soluciones para la Seguridad del Paciente estas soluciones estaban divididas en nueve aspectos ¿sí? Nueve aspectos estas fueron por decirlo así las las metas internacionales para la Seguridad del Paciente originales ¿sí? sin embargo la Joint Commission International trabajó con estos nueve aspectos para la solución para la seguridad del paciente y los de alguna manera creó a base de ellos una nueva lista ¿verdad? reducida o más bien este combinó algunos aspectos ¿verdad? de tal manera que de ahí nacen las metas internacionales o las seis metas internacionales para la Seguridad del Paciente las que veíamos este hace algunos años ¿sí? las que muchos de nosotros estudiamos de en nuestros programas de estudio anteriores ¿verdad? sin embargo más adelante en el año dos mil diecisiete estos estas metas internacionales se actualizan ¿sí? y se crea se crean las acciones esenciales para la seguridad del paciente entonces simplemente se actualiza la información ¿verdad? se cambia el nombre o el título de estas de estas acciones o de estos aspectos y ahora actualmente tenemos lo que llamamos acciones esenciales para la seguridad del paciente ¿ok? a estas acciones esenciales o las metas internacionales previas que eran seis se le agregan dos aspectos más que debemos llevar a cabo ¿sí? a las actuales acciones esenciales para la seguridad del paciente ahora son ocho aspectos fundamentales ¿no? sin embargo el tema que ahora estamos tratando ¿verdad? se centra específicamente en una de las acciones esenciales para la seguridad del paciente y es la número cuatro la que nos habla sobre la seguridad en los procedimientos es de donde nosotros vamos a estar hablando el día de hoy ¿verdad? sobre esta acción esencial que trata sobre la seguridad en los procedimientos ¿sí? muy bien entonces la acción esencial número cuatro nos habla sobre la seguridad en los procedimientos ¿verdad? y como introducción o para saber un poco más acerca de lo que es la cuarta acción esencial hace algunos años la alianza mundial para la seguridad de la cirugía realizó algunas investigaciones y encontró que hasta el 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones operatorias es una cantidad considerablemente grande de aquellos pacientes que en general sufren de complicaciones posoperatorias la tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía es del 0.5 al 5% es decir 5 de cada 100 pacientes hasta 5 de cada 100 pacientes muere a causa de una cirugía en los países industrializados casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados están relacionados con la atención quirúrgica ya que es un servicio muy demandante actualmente y así lo ha sido durante muchos años encontramos que muchos de los pacientes que hacen uso de este servicio de cirugía pues este en países industrializados como el nuestro pues casi la mitad este están relacionados casi la mitad de los eventos adversos están relacionados con este tipo de pacientes el daño ocasionado por la cirugía se considera evitable al menos en la mitad de los casos es decir 5 de cada 10 casos en donde este se presenta algún alguna complicación verdad este es evitable es el 50% verdad de las personas que desarrollan alguna complicación a raíz de una cirugía pues es evitable 7 millones de pacientes se ven afectados por complicaciones quirúrgicas cada año y aproximadamente un millón fallecen durante la cirugía o inmediatamente después muy bien y por qué pues se producen daños a los pacientes es una pregunta válida verdad este por la cual ahorita estamos aquí en esta hora por qué por qué se producen daños o por qué de la atención que el personal de salud brinda a los pacientes se producen estos daños bueno pues es es algo complejo de explicar verdad debido al entorno donde nos desenvolvemos verdad como personal de salud ya que estos entornos son complejos sumamente complejos que hace que las personas que trabajan dentro de estos entornos hospitalarios seamos más propensos a cometer errores ahorita nos vamos a centrar únicamente en hospitales públicos y cada uno de nosotros que pues tiene la experiencia de estar en un hospital público pues sabe verdad lo complejo que es el ambiente dentro de un hospital debido a que constantemente están habiendo cambios dentro del hospital en cuanto al tipo de paciente tipo de enfermedades número de pacientes tipo de personal número de personal este las especialidades que cada uno tiene el exceso de trabajo el ambiente social en el que se encuentra el hospital el estado político también en el que se encuentra el hospital situaciones políticas como corrupción etcétera etcétera la administración del hospital ¿sí? todos estos aspectos todas estas variables ¿verdad? que componen el ambiente hospitalario pues hacen compleja la atención a los pacientes y en unos ambientes más que otros ¿verdad? se producen este tipo de errores ¿sí? es algo pudiera considerarse hasta normal ¿no? así mismo considerar que quienes brindamos la atención a los pacientes pues somos seres humanos y ese simple hecho ¿verdad? nos hace este nos hace naturalmente potencialmente errantes ¿no? es decir que simplemente de ser seres humanos obviamente que no somos perfectos y nos podemos equivocar y debido a eso pues pudiera surgir algún error que pudiera desencadenar una un evento adverso en nuestro paciente ¿no? entonces obviamente algunos de estos errores suceden porque el ambiente tal vez es demasiado estresante es demasiada la carga mil y un millón de variables y factores que pudieran afectar a cada uno de nosotros ¿verdad? y que pudiera generar un error en la atención muy bien entonces obviamente los eventos los errores que uno comete son inevitables pero pero no quiere decir que no se puedan controlar se pueden controlar y se pueden reducir a una a un número o a una forma humanamente aceptada ¿sí? este porque actualmente como vimos los números ¿verdad? es algo que que no se ha podido controlar de manera eficiente de manera correcta debido a que se han estado se han estado generando o han estado incrementando las tasas de mortalidad debido a los eventos adversos generados por la atención por la poca seguridad en la atención muy bien en México la Secretaría de Salud en coordinación con la Dirección General de Evaluación del Desempeño realizó alguna investigación titulada evaluación de seguridad quirúrgica en esta investigación se encontró que uno de cada veinticinco pacientes en México en hospitales públicos que recibió una intervención quirúrgica presentó un evento adverso ¿sí? es decir cuatro de cada cien pacientes que recibía una atención quirúrgica presentó un evento adverso de estos el cincuenta y ocho por ciento requirió de pruebas diagnósticas adicionales y el ochenta por ciento fue necesario indicar un nuevo tratamiento ¿sí? el cincuenta y seis punto seis por ciento fueron considerados como eventos graves ¿qué quiere decir? que fue necesario realizar otra intervención quirúrgica o que provocó la incapacidad o la muerte del paciente ¿sí? Muy bien ahora sí vamos a hablar sobre la cuarta acción esencial para la seguridad del paciente la cual se titula seguridad en los procedimientos ¿sí? esta acción está dividida en dos aspectos fundamentales la acción esencial 4A y la acción esencial 4B la 4A nos habla sobre acciones para mejorar la seguridad en los procedimientos dentro del quirófano esta a su vez está dividida en la acción esencial 4A1 y la acción esencial 4A2 la 4A1 nos habla sobre el marcado del sitio quirúrgico y la acción 4A2 nos habla sobre la lista de verificación para la seguridad de la cirugía ok adelantando un poco el marcado del sitio quirúrgico se realiza por parte del cirujano fuera del quirófano sin embargo el documento de las acciones esenciales para la seguridad del paciente lo ha clasificado dentro de las acciones para mejorar la seguridad de los procedimientos dentro del quirófano muy seguramente porque esta actividad se lleva a cabo casi inmediatamente de que el paciente entre a la sala de quirófano muy bien por otro lado la otra parte de esta acción es la acción esencial 4B y esta nos habla del tiempo fuera para aquellos procedimientos que se llevan a cabo fuera de quirófano muy bien entonces vamos a ir por partes vamos a hablar sobre la acción esencial 4A específicamente de la acción esencial 4A1 de lo que trata el marcado del sitio quirúrgico si muy bien el la acción esencial 4A1 nos habla sobre el marcado del sitio quirúrgico si este lo va a realizar el cirujano lo debe de realizar el cirujano esta se debe realizar sobre la piel del paciente y de manera que permanezca después de la sepsia y de la antisepsia que quiere decir que el cirujano debe utilizar un marcador permanente que no se vaya a borrar cuando se lleve a cabo la sepsia y la antisepsia cuando se debe realizar cuando previamente a que el paciente ingrese a la sala de cirugía y también en qué casos se va a realizar el marcado del sitio quirúrgico siempre y cuando la cirugía se realice en órganos bilaterales qué quiere decir en órganos pares por ejemplo el riñón tenemos riñón derecho riñón izquierdo los pulmones por ejemplo en el caso por ejemplo de una colesistectomía la vesícula biliar solo tenemos una entonces en ese caso no es necesario realizar el marcado quirúrgico debido a que ya se sabe o no existe una posible confusión en el órgano a ser operado sí también se va a realizar cuando se lleve a cabo la intervención en estructuras que contengan niveles múltiples por ejemplo las extremidades inferiores o superiores se debe marcar el segmento en el cual se va a llevar a cabo la intervención quirúrgica en en el caso de que el paciente se encuentre inconsciente sí o que sea menor de edad o tenga alguna discapacidad el marcaje se debe de realizar en presencia de un familiar muy bien el cirujano debe de utilizar una señal tipo diana y fuera del círculo mayor debe colocar sus iniciales del cirujano así como lo vemos en esta imagen una vez que se haya marcado el sitio quirúrgico se debe colocar fuera un círculo diana o una señal señal en diana y con un punto en el centro y fuera se debe colocar las iniciales del cirujano así como se muestra en esta imagen esta debe quedar fuera de lo que fue realizado de donde fue realizado el marcaje quirúrgico simplemente para identificar quien lo realizó cuando se trata de cirugías obstalmológicas obviamente los ojos es un tejido mucoso donde no se puede obviamente este trazar con tinta en este caso simplemente se va a colocar un punto arriba de la ceja así como se ve en esta imagen si asimismo se pueden utilizar este este esquemas verdad en hojas blancas o en hojas físicas donde se se registre y se indique en donde se va a llevar a cabo la cirugía si esto le vamos a llamar como marcaje documental si este no no solamente se va a utilizar en cirugías de obstalmología si también se va a utilizar el marcaje documental cuando el procedimiento se lleve a cabo en mucosas como los ojos por ejemplo sitios anatómicos difíciles en procedimientos dentales en recién nacidos prematuros o cuando el paciente se niegue a que le pinten la piel o le marquen la piel se debe contar obviamente con hojas del cuerpo anatómico para poder marcar verdad en esa misma hoja el sitio donde se va a operar y este obviamente se va a integrar al expediente del paciente va a haber casos donde se va a omitir el marcaje quirúrgico del sitio quirúrgico en qué situaciones cuando sea una urgencia cuando la lesión sea visible por ejemplo en las fracturas expuestas o en tumoraciones evidentes donde obviamente se va a llevar a cabo la cirugía ok ok eso fue el apartado de la acción esencial 4 1 del marcado del sitio quirúrgico ahora vamos a hablar sobre la acción esencial 4 a 2 sobre la lista de verificación para la seguridad de la cirugía muy bien la lista de verificación para la seguridad de la cirugía debe llevarse a cabo dentro del quirófano ¿verdad? debe haber dentro del quirófano un coordinador que se va a encargar de rellenar esa lista de verificación ¿sí? normalmente lo va a realizar el enfermero o la enfermera circulante se aplicará en todos los pacientes o debe aplicarse a todos los pacientes a los que se realice en cualquier procedimiento quirúrgico dentro o fuera de la sala de operaciones así como en procedimientos invasivos y de alto riesgo que el establecimiento defina cada establecimiento podrá incluir la verificación de cualquier otra variable que ponga en riesgo la seguridad del paciente durante el procedimiento la OMS propone una lista de verificación para la seguridad de la cirugía sin embargo esa lista puede ser puede ser modificada de acuerdo a cada institución donde puede agregar alguna variable que se considere necesario colocar y ok entonces por eso en nuestras instituciones de salud en hospitales públicos no normalmente tenemos nuestras propias hojas de verificación dependiendo de la institución esta lista de verificación está dividida en tres fases la entrada la pausa quirúrgica y la salida esta lista de verificación que estamos viendo en pantalla es la propuesta por la OMS y abarca todos los aspectos que se deben de llevar a cabo durante la durante el proceso quirúrgico dentro de la sala de quirófano si lo único que debe hacer el personal circulante es asegurarse que se haya cumplido y palomear cada uno de estos aspectos aquí podemos ver una lista de verificación para la cirugía segura que utilizan las instituciones públicas en México contiene la información muy similar con algunos agregados que nos ayudan a llevar a cabo esta lista de verificación muy bien ahora para entender mejor qué es lo que se debe realizar a la hora de ir llenando esta lista de verificación para la cirugía segura primero vamos a identificar la fase uno esta fase se va a llevar a cabo antes de que se induzca la anestesia en el paciente aquí en este apartado el anestesiólogo el cirujano y el personal de enfermería deben confirmar verbalmente con el paciente en el caso de que esté consciente el paciente su identidad preguntándole su nombre completo y fecha de nacimiento preguntándole también el sitio quirúrgico en donde va a ser intervenido el nombre del procedimiento quirúrgico que le van a realizar y si este firmó su consentimiento informado claro que esta información se la debió dar el cirujano previamente en esta fase el anestesiólogo debe confirmar con el cirujano el marcaje del sitio quirúrgico debe realizar el control de la seguridad de la anestesia es decir debe revisar sus medicamentos la funcionalidad y las condiciones óptimas del equipo electromédico así como el riesgo anestésico del paciente esto es únicamente del anestesiólogo colocar y comprobar que funcione el oxímetro de pulso correctamente confirmar si el paciente tiene alergias conocidas vía aérea difícil y riesgo de aspiración en el caso de que si se llega a presentar alguna complicación el anestesiólogo debe verificar que cuente con el material equipo y ayuda disponibles para atender las complicaciones previstas también debe conocer el riesgo de hemorragias una hemorragia dentro de la cirugía se va a considerar en un adulto una pérdida mayor a 500 mililitros y en niños una pérdida mayor a 7 mililitros por kilogramo de peso también el anestesiólogo debe prever la disponibilidad de soluciones parenterales y dos vías centrales identificar la necesidad de hemoderivados y en su caso verificar que se haya realizado el cruce de sangre previamente por parte del cirujano este deberá confirmar la realización de asepsia en el sitio quirúrgico también la disponibilidad de todos los documentos imágenes y estudios relevantes y que estén debidamente identificados disponibilidad de los productos sanguíneos necesarios funcionamiento adecuado de implantes dispositivos y o equipo especial necesario si se requiere todos esos aspectos deben ser corroborados por el personal que se menciona muy bien aquí podemos ver la lista de verificación donde el circulante va a corroborar con cada uno del personal mencionado si se llevaron a cabo estas acciones por ejemplo que dice el paciente ha confirmado su identidad el sitio quirúrgico el procedimiento y su consentimiento demarcación del sitio se ha completado el control de la seguridad de la anestesia pulsoxímetro colocado y en funcionamiento si el paciente tiene alergias conocidas conocidas vía aérea difícil riesgo de aspiración riesgo de hemorragia todo esto debe marcarse de tal manera que se hayan llevado a cabo todas las actividades mencionadas muy bien la segunda fase nos habla sobre la pausa quirúrgica esto es después de la anestesia pero antes de que el cirujano inicie con la incisión en este caso el cirujano deberá confirmar que cada uno de los miembros del equipo quirúrgico se hayan presentado por su nombre y función los miembros del equipo quirúrgico pueden ser bueno quienes van a formar parte del equipo quirúrgico normalmente es el cirujano el anestesiólogo el ayudante de cirujano circulante instrumentista y cualquier otro tipo de personal que participe dentro del procedimiento quirúrgico el cirujano deberá confirmar de manera verbal con el anestesiólogo y el personal de enfermería la identidad del paciente el procedimiento que se va a realizar el sitio quirúrgico y la posición del paciente se debe verificar también que se cuenta con los estudios de imaginología que vaya a requerir el paciente también debe cerciorarse o debe participar más bien en la prevención de eventos críticos informando los pasos críticos o no sistematizados la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista que quiere decir que el cirujano debe informar al equipo de las posibles complicaciones que se pudieran presentar en la cirugía que se vaya a realizar al paciente asimismo debe informar cuáles van a ser los pasos que se deben o que se van a llevar a cabo en el caso de que se presente alguna complicación en el paciente se debe también mencionar obviamente el tiempo que va a durar la cirugía y la pérdida de sangre normal prevista en este caso el personal de enfermería durante esta fase va a participar en la prevención de eventos críticos como informando al equipo la fecha y método de esterilización del equipo e instrumental quirúrgico también debe informar si hubo algún problema con el instrumental equipo y material así como el conteo del mismo en el caso del anestesiólogo en esta fase él va a verificar que se haya aplicado la profilaxis antibiótica conforme a las indicaciones médicas en caso proceda participar en la prevención de eventos críticos informando la existencia o riesgo de enfermedad en el paciente que pueda complicar la cirugía aquí podemos ver este apartado de la segunda fase que habla sobre la pausa quirúrgica y los aspectos que el circulante debe ir marcando conforme se vayan realizando aquí podemos observar la confirmación de los miembros de que se hayan presentado por su nombre y función al paciente si el cirujano anestesista y enfermero confirmaron verbalmente la identidad del paciente el sitio quirúrgico y el procedimiento en cuanto a la previsión de eventos críticos por parte del cirujano debe revisar los pasos críticos o imprevistos la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista el equipo de anestesia revisa si el paciente presenta algún problema específico y el equipo de enfermería va a revisar si ha confirmado la esterilidad y si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental quirúrgico también se debe corroborar la profilaxis antibiótica y pueden si se pueden visualizar las imágenes de diagnóstico que se requiera ok entonces aquí podemos observar que aspectos los aspectos que ya mencionamos y como se deben ir verificando por último tenemos la tercera fase que es la salida y durante esta fase cuando ya se ha terminado el procedimiento quirúrgico antes de que el paciente salga de la sala de quirófano el cirujano debe en presencia del anestesiólogo y el personal de enfermería confirmar que esta lista se haya rellenado de manera correcta debe confirmar verbalmente el nombre del procedimiento realizado el recuento completo del instrumental gasas y agujas el etiquetado de las muestras si es que la hubiera si hay problemas que resolver si se presentaron algunos problemas y que es necesario resolver relacionados con el instrumental y los equipos que deben ser notificados y resueltos también el cirujano debe reportar si ocurrieron eventos adversos en caso asfismativo se debe de registrar en los formatos correspondientes el cirujano bueno en algunas listas en esta lista de verificación que propone la OMS no hay un apartado donde se puede escribir pero en la lista que utilizamos en las instituciones de salud existen apartados donde se puede colocar si se presentó algún evento adverso o alguna complicación así mismo existen otros formatos dentro de otros formatos dentro de los manuales de procedimientos de acuerdo a cada institución donde también se registran ciertos datos y uno de estos datos pudiera ser el evento adverso o complicaciones que se presenten en la cirugía ¿sí? muy bien el cirujano anestesiólogo y personal de enfermería en la tercera fase deben comentar al circulante los principales aspectos de la recuperación posoperatoria así como el tratamiento que va a llevar el paciente de acuerdo a la cirugía que le fue realizada y los riesgos que pudiera presentar todos los integrantes del equipo quirúrgico deben anotar su nombre y firmar la lista de verificación de la cirugía segura en la parte que le corresponde la lista de verificación debe estar debidamente llenada y firmada por todos los integrantes del equipo quirúrgico y esta debe integrarse al expediente clínico del paciente muy bien aquí podemos observar todos estos aspectos que mencionamos sobre la tercera fase de salida en la cirugía muy bien entonces esto que acabamos de ver sobre la lista de verificación para la seguridad de la cirugía corresponde a la acción esencial 4A como ya habíamos mencionado la cuarta acción esencial está dividida en dos partes la segunda parte es la acción esencial 4B y esta nos habla del tiempo fuera para procedimientos que se realizan fuera de quirófano la acción esencial 4B del tiempo fuera para procedimientos fuera de quirófano solamente se va a realizar cuando se lleven a cabo los siguientes procedimientos transfusión de sangre y hemocomponentes radioterapia terapia de reemplazo renal con hemodiálisis toma de bióxia en procedimientos odontológicos también se va a llevar a cabo cuando se realice colocación o retiro de dispositivos como sondas pleurales urinarias catéteres dispositivos intrauterinos estudios de gabinete que requieren medios de contraste terapia electroconvulsiva colocación y manejo de accesos vasculares en estos procedimientos también se va a llevar a cabo las actividades de la acción esencial 4B el tiempo fuera el tiempo fuera es similar a lo que se lleva a cabo en la fase en la segunda fase en la pausa quirúrgica ¿sí? pero es muy similar lo que se va a realizar ¿verdad? en el tiempo fuera para procedimientos fuera de quirófano ¿sí? ¿de qué trata? bueno quien vaya a realizar el procedimiento fuera de quirófano en los casos que ya mencionamos son todos estos el médico responsable que va a llevar a cabo este procedimiento debe confirmar que es el paciente correcto el procedimiento correcto sitio quirúrgico correcto el marcado del sitio quirúrgico si se trata de un órgano bilateral también debe verificar que se cuenta con los estudios de imagen que se requieren debe prever eventos críticos verificando la fecha y método de esterilización del equipo e instrumental que se va a utilizar y debe promover que el paciente o el cuidador reciban la información completa y fácilmente comprensible sobre su proceso asistencial y los riesgos que conlleva el procedimiento entonces estas actividades son similares a las realizadas en la pausa quirúrgica antes de iniciar con el procedimiento a esto le vamos a conocer como el tiempo fuera para procedimientos fuera de quirófano muy bien entonces estas son las actividades que se deben de llevar a cabo para no causar daños o provocar efectos adversos a nuestro paciente y que tenga que ver con una mala actividad una mala práctica ¿sí? sin embargo sin embargo no sólo no sólo eso es necesario ¿verdad? para evitar efectos adversos a los pacientes quirúrgicos porque el paciente quirúrgico va a estar no solamente va 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 a ir a quirófano y inmediatamente se va a ir a su casa a recuperarse sino que va a estar en recuperación ¿verdad? y tal vez algunos días en la sala de en el área de hospitalización ¿sí? entonces durante ese tiempo que va a estar hospitalizado nuestro paciente también va a requerir de una buena atención por parte del personal de salud ¿verdad? de tal manera que su recuperación sea rápida y satisfactoria ¿sí? y durante ese tiempo también se pudieran generar eventos adversos ¿sí? entonces para evitar esto o para asegurar una mayor calidad en la atención y prevenir eventos adversos en los pacientes quirúrgicos se requiere también de que el personal de salud incluido el personal de enfermería ¿verdad? tenga la información necesaria para llevar a cabo pues todos aquellos cuidados y procedimientos que va a requerir el paciente durante su estancia ¿sí? primero que nada un aspecto muy importante que debe tomar en cuenta o que debemos tomar en cuenta todos el personal de salud es el comportamiento ético que debemos de tener durante la atención de nuestro paciente siempre se han dado fenómenos ¿verdad? complejos sobre todo en en los este en los ámbitos hospitalarios públicos ¿sí? y algunos de ellos tienen que ver con el personal adscrito ¿verdad? encargado del servicio de cirugía o los este el personal pues directivo también ¿no? uno de ellos que pudiéramos mencionar que tiene que ver con el aspecto ético es el abandono de del del paciente por parte del personal adscrito ¿sí? sucede que el personal suele retirarse de su servicio suele retirarse de de la unidad del paciente y también suele retirarse de este de la institución de salud del hospital ¿sí? es una práctica muy común que podemos nosotros observar como personal de salud ¿verdad? y eso pues lleva trae consecuencias y eso por mencionar una un comportamiento ¿verdad? que tiene que ver con la ética ¿sí? y que y lo traigo a mención porque es uno de los que causa mayores eventos adversos ¿verdad? dentro de o a pacientes quirúrgicos ¿sí? entonces se deja cargo de del personal estudiante ya sea residentes ya sea este internos o personal que tal vez no le corresponde ¿verdad? entonces ese ese comportamiento ético se debe de tomar mucho en cuenta y quiero presentarles también ¿por qué es importante ¿verdad? mencionar este 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 aspecto ¿sí? existe en cada uno de los estados de de la república si me pudieran confirmar si logran ver el el nuevo documento que estoy presentando por favor ok en cada estado de la república existe una ley del ejercicio profesional ¿sí? en este caso en el estado de Oaxaca existe esta ley que se aplica a todos los servidores públicos y también a los servidores de del ámbito privado que ejercen ¿verdad? de manera profesional sus labores ok en esta ley podemos observar en el artículo 15 que el profesionista está obligado en el desempeño del trabajo convenido a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos actuando en todo momento con absoluta honestidad y ética profesional ¿sí? ¿cuándo la prestación de los servicios profesionales así lo requieran? al aceptar el profesionista la prestación de sus servicios no podrá abandonar sin causa justificada el cumplimiento de la obligación contraída ni dejar de realizarlos con toda eficiencia ojo ok creo que se desconectó no sé si me escuchan si me escuchan ahora sí profesor pero se desconectó un poquito la imagen ok es que creo que tengo problemas con mi internet ok ya se logra ver mejor sí profesor ya se ve ok nos quedamos hasta donde nos se logró escuchar bueno entonces en la en la ley que estamos viendo la ley del ejercicio profesional aquí en el estado de Oaxaca volvemos a a subrayar que el profesionista está obligado en el desempeño del trabajo convenido a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos actuando en todo momento con absoluta honestidad y ética profesional al aceptar el profesionista la prestación de sus servicios no podrá abandonar sin causa justificada el cumplimiento de la obligación contraída ni dejar de realizarlos con toda eficiencia bueno bueno entonces esto no es un tema este aspecto que estamos tratando no es un tema simplemente ético sino que también se traduce en un tema legal en el caso de que y bueno yo creo que no 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 me van a dejar mentir que cuando existen eventos adversos y que el paciente toma la decisión de entrar en demandas ¿verdad? se revisan estos apartados ¿verdad? y en el caso de que se encuentre ok una disculpa es que tengo problemas con mi internet muy bien pues nada para terminar este apartado no solamente es el aspecto ético el cual estamos faltando sino también son aspectos legales ¿no? así que hay que tener cuidado a la hora de de estar dándole la atención a nuestro paciente y a la hora de incurrir en este tipo de de comportamientos ¿no? Muy bien así mismo este nosotros por entonces también cada uno de nosotros ¿verdad? como profesionales de la salud estamos obligados a tener una preparación adecuada ¿verdad? y contar con la información necesaria para poder llevar a cabo todos aquellos procedimientos procesos de atención y de cuidado a nuestro paciente de manera que no se le cause o que se eviten los eventos adversos para esto nosotros debemos de conocer las guías de práctica clínica ¿verdad? que se han realizado para la buena práctica así también como los manuales de procedimientos que cada una de las instituciones realiza de manera muy ok entonces Entonces estamos obligados a tener esa información adecuada y correcta y completa para poder brindar la atención adecuada y evitar los eventos adversos a nuestros pacientes. Existen guías de práctica clínica para cada tipo de procedimientos que se vayan a realizar y existen específicamente dos guías de práctica clínica que hablan sobre la atención del paciente quirúrgico, que son las que nos interesan en este momento. Asimismo, cada institución de salud pública tiene, cuenta con manuales de procedimientos que se llevan a cabo dentro de la institución de manera muy específica. Esos también debemos de conocerlos, verdad, para poder asegurar un mejor, una mejor atención. Ahora bien. En el caso de las guías de práctica clínica, para llegar a, para poder, este. No se escucha, profe. Permítame. ¿Ya me escuchan? Sí se escucha, profesor. Ok. Este. Para poder acceder a las guías de práctica clínica, podemos. Acceder al catálogo maestro. En este enlace que vemos aquí. Accedemos. Y aquí podemos encontrar todas las guías de práctica clínica que se utilizan en México. ¿Sí? Podemos buscarlas por categorías, nivel de atención, etcétera, etcétera. En este caso nos interesan las que tienen que ver con cirugía. En este caso, como les decía, existen dos guías de práctica clínica que serían de nuestro interés en este momento, que es la prevención y diagnóstico de la infección de sitio quirúrgico. Aquí también tenemos otra, intervenciones de enfermería para la atención de la mujer con herida quirúrgica infectada, posesaria en los tres niveles de atención. Entonces aquí para descargar, por ejemplo, este simplemente le damos aquí. Aquí si queremos la evidencia y recomendación que es la guía ampliada o si queremos la de revisión rápida. Bueno, aquí podemos observar. Esta guía de práctica clínica que nos habla sobre la prevención y diagnóstico de la infección del sitio quirúrgico. Claro que en este caso, pues cada uno de nosotros tenemos la obligación de revisarla de manera personal. ¿Verdad? Y esta sería la guía de revisión rápida. ¿Sí? Bien, existe una guía de práctica clínica que nos habla sobre las intervenciones preventivas para la seguridad en el paciente quirúrgico. Sin embargo, esta guía ya está obsoleta. Es del 2013. Actualmente está, actualmente la guía vigente es, es únicamente esta que se actualizó en el 2018. Sin embargo, no está de más revisar esta guía. Muy bien, les hablaba también de los manuales de procedimientos que existen en cada institución. Esas también estamos nosotros obligados a conocerlas y a estudiarlas. ¿Verdad? Por ejemplo, esta que proviene del IMSS, nos habla sobre el procedimiento para la atención médica del paciente en la unidad quirúrgica en segundo nivel. Tenemos también procedimiento para la planeación, programación y atención preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria en las unidades médicas hospitalarias de segundo nivel de atención. Procedimiento para la programación quirúrgica y la atención del paciente de cirugía ambulatoria en unidades de servicios médicos de segundo nivel de atención. Procedimiento para la planeación, programación, atención preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria en las unidades médicas hospitalarias de tercer nivel de atención. Muy bien, entonces, cada uno de estos manuales de procedimientos es necesario que se conozcan de acuerdo a la institución en la que nos encontremos. En el caso de los estudiantes, pues lo ideal es que conozcan todas las, todos los manuales de todas las instituciones para que eso alimente más su conocimiento. Muy bien. Asimismo, existe información que debemos de tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esta, esta información va a depender de la institución en donde nos encontremos. Por ejemplo, ¿Cuáles son los tipos de cirugía que se llevan a cabo en la institución en donde nos encontramos? El número de cirugías realizadas por mes, también es un dato muy importante que debemos de conocer. Días de estancia hospitalaria de pacientes quirúrgicos, infecciones intrahospitalarias de pacientes quirúrgicos en nuestra unidad de salud y la mortalidad de pacientes quirúrgicos en nuestra institución. Entonces, toda esta información debemos de tenerla cada uno de nosotros para poder estar en constante monitorización de cómo, cómo avanza o cómo empeora en este caso, ¿verdad? La atención a los pacientes quirúrgicos y en este caso la calidad a los pacientes quirúrgicos, ¿sí? Obviamente que se espera una moro y mortalidad muy baja, ¿verdad? Pero si vemos que está incrementando, pues debemos de ir a otros datos para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un incremento en la tasa de mortalidad de nuestra institución. Es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad? Conozcamos todos estos datos. Más, como ya les había mencionado, las guías de práctica clínica y los manuales de procedimiento, así como los indicadores de calidad que de por sí debemos de aplicar, ¿verdad? Y conocer, obviamente, todas las acciones esenciales para la seguridad de nuestro paciente. Esto, de alguna manera, pues incrementará y garantiza aún más la atención de calidad en nuestros pacientes quirúrgicos. ¿Sí? ¿Sí? Algunos expertos mencionan que para incrementar también esta, para incrementar también la calidad de la atención en los pacientes quirúrgicos, es necesario la creación de programas de calidad internos, intrahospitalarios. ¿Sí? Para llevar a cabo esto, se requiere, primero que nada, que el área administrativa, los directivos de los hospitales públicos, primero que nada, se pongan de acuerdo y apoyen y aprueben, ¿verdad? La creación de programas de calidad en el ámbito quirúrgico. ¿Sí? Una vez que se aprueben estos programas, obviamente, que se va a requerir de una formación básica y permanente y asesoramiento de gestión en la calidad de quienes vayan a formar parte del equipo de este programa. Así mismo, se debe de contar con una participación activa de todos los profesionales que tengan que ver con la atención de pacientes quirúrgicos. Se debe disponer de información suficiente y fiable acerca de todos los procesos que se realizan en el hospital. Asimismo, se deben fomentar la motivación de los profesionales. ¿Sí? A través de reconocimientos, a través de aspectos económicos, incentivos económicos, a través de capacitación, actualización y promoción. ¿Sí? De nuevos puestos. De esta manera, pues, se motiva al profesional de salud a tener mejores resultados en cuanto a la atención de los pacientes quirúrgicos. Muy bien. Hasta aquí no sé si existe algún comentario, alguna duda. De mi parte, pues, es todo. Les agradezco por su tiempo y su atención y una disculpa por el internet que ahorita creo que no está funcionando de manera correcta. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna duda, pregunta para los participantes? Bueno. Vamos a hacer unas promociones. Vamos a hacer unas invitaciones a nuestros próximos cursos. A ver, Rubí dice que sí. A ver, Rubí, adelante. Adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes, maestro. Mi duda es, hablábamos, bueno, mencionaba aquí el maestro acerca de toda la lista, ¿no? Y de pronto en la pausa quirúrgica, si nos ponemos un poquito a analizar o, sí, pues, analizar lo que hacemos y todo lo de la lista. De pronto, bueno, personalmente me ha tocado ver y experimentar que a veces nos tenemos que saltar ciertos pasos porque, ok, ya hizo esto, ya hizo esto, lo otro. Lo más rápido posible porque también de pronto los cirujanos o los médicos que llegan a operar, pues, traen una prisa que qué bárbara, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera entonces podemos implementar alguna estrategia o qué estrategias podemos implementar nosotros como enfermeros estando en el quirófano para poder tratar de cumplir lo más, lo más que se pueda de la lista de verificación? Ok. Bueno, primero que nada, difícilmente se va a lograr en el momento, ¿verdad?, que esté sucediendo todo esto. Existen dentro de los hospitales, departamentos administrativos, ¿sí?, donde se debe llevar esa sugerencia. Esto tiene que ver más que nada con aspectos éticos, ¿sí?, para tener mayor éxito a la hora de mejorar este apartado que acabas de mencionar, no solamente debe ser un personal que deba proponer este cambio, ¿verdad?, en equipo se debe, primero que nada, ¿verdad?, con nuestra área, que es enfermería, tener ese acercamiento, ¿verdad?, con nuestros jefes inmediatos, ¿sí?, y darle seguimiento a través de todas estas niveles administrativos que tenemos, ¿sí?, de tal manera que se llegue, existen también grupos de calidad dentro, dentro del hospital, ¿sí?, a los cuales se tiene que recurrir, ¿sí?, ahorita no sé, no tengo en la mente cómo, cuáles son esos grupos de calidad, que son, son los encargados únicos, tiene que ver con, con salud pública, epidemiología, ¿sí?, a los cuales se debe recurrir para exponer este caso, y, y obviamente que va, va a llevar tiempo, ¿verdad?, y debe dar, darse seguimiento, de tal manera que se creen estrategias para poder disminuir este tipo de, de prácticas, ¿sí?, es la única forma que tenemos para corregir esto que acabas de mencionar, ¿sí?, a través de consenso, a través de, eh, mesas de, de trabajo, ¿sí?, a través de los directivos, de acuerdo a los niveles, este, jerárquicos que, que tiene, ¿verdad?, cada institución, y hasta que llegue al área directiva, de tal manera que se creen estrategias, ¿verdad?, para poder dar respuesta a esto. Eh, olvidémonos de, de hacerlo personalmente, ¿verdad?, de profesional a profesional, eso no, no se va a poder, debe, debe llevar ese, ese seguimiento. Muchas gracias, maestro, muy amable. Sí, gracias a ti por la pregunta. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? Bueno, Blanca, ponme el cartel del diplomado de administración de hospitales, por favor, Blanca. Les tenemos una invitación a todos nuestros participantes y una beca, para los que están aquí, que deseen tomar este diplomado. Es un diplomado en administración de hospitales que vamos a iniciar en el próximo, en el mes de julio. Ya la, se va a poder proyectar. La beca consiste en, en inscripción gratis al diplomado y solamente, este, pagarían la mensualidad de 500 pesos. La mensualidad está en 750, pero solamente pagarían 500 pesos. El profesor titular de este diplomado es el maestro Jaime Sandoval, el que está presente aquí con nosotros. Este, está con nosotros, él es el profesor titular en este diplomado en administración de hospitales. Por ahí, Blanquita, si me pones el cartel, por favor. Bueno, ahí está el cartel. Diplomado en administración de hospitales. Es un diplomado en línea. Inicia el 16 de julio, dos sesiones por mes, duración cuatro meses, un valor curricular de 140 horas. La beca que tenemos disponible, son 10 becas, inscripción gratis y mensualidad de 500 pesos, nada más. Es cupo limitado a 25 participantes. Este diplomado se va a impartir los días domingos, dos domingos al mes, en un horario de 10 de la mañana, a 6 de la tarde. Esa es la primera invitación que les tenemos. Proyectamos el cartelito del diplomado de tanatología en enfermería, fase 2, diplomado en tanatología en enfermería, dos. Este diplomado inicia el domingo 4 de junio. Igual tenemos la misma oferta de inscripción gratis y solamente la mensualidad de 500 pesos. Inscripción gratis y mensualidad de 500 pesos. Diplomado en tanatología para enfermería. 4 de junio, la cargo del psicólogo, maestro en psicólogos, maestros en psicoterapia familiar. Celso Villalobos López, dos sesiones por mes, igual. Va dirigido a estudiantes, pasantes y licenciados en la enfermería. Es modalidad en línea, igual por plataforma Zoom. Tenemos la misma beca, inscripción gratis y mensualidad de 500 pesos. Ahora bien, los invitamos para este sábado, este sábado 27 de mayo. Tenemos una jornada académica, una jornada académica de enfermería para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería. En el marco conmemorativo de esta fecha tan especial para nosotros. Es un curso gratuito que tenemos para este sábado. Espero que nos puedan acompañar en esta jornada con el lema, Retos y desafíos para la enfermería mexicana ante la creación del OPD INSS Bienestar. Va a estar con nosotros la doctora Maribel Hernández Aquino, desde el Hospital Belisario Domínguez del Issste, allá de la Ciudad de México. También va a estar con nosotros el licenciado Fabián Infante Valdés, líder de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana, quien nos va a explicar cómo va a operar, cuáles son los salarios que va a tener el personal de enfermería en el nuevo sistema de salud denominado OPD INSS Bienestar. No se puede perder esta ponencia del maestro Fabián Infante Valdés, donde nos va a explicar por qué el INSS Bienestar no reconoce la licenciatura de enfermería y no hay sin duda que no lo quieren reconocer. Es muy importante que no se pierdan esta jornada académica con estos ponentes desde allá de la Ciudad de México. Bueno, aquí se llama Leticia Martínez, me interesa maestro el diplomado gestión de eso. Perfecto, Leticia, te anotamos, te agregamos a la lista del diplomado. Claro que sí, de administración de hospitales, Leticia. Entonces, los esperamos. Esta jornada es totalmente gratuito, ya gratuita. Si alguien desea obtener su constancia, pues un pozo de cuatrocientos pesos. Las personas que compren su constancia, que adquieran su constancia, van a participar en la rifa de unos bonitos regalos que tenemos por ahí para ustedes, para personal en la enfermería. Está dirigido a estudiantes, pasantes y licenciados en la enfermería. Ojalá que nos puedan acompañar este sábado veintisiete de mayo. Sábado veintisiete de mayo. Bien, también los invitamos, este, este, bueno, esa sería toda la invitación. Perdón, esas serían todas las invitaciones en esta tarde para todos ustedes. Y pues no me queda más que agradecerles, este, su participación en este curso, en este tema de sesión tan importante para el gremio de enfermería. Como ya es costumbre, sabemos que todos los martes nos encontramos aquí, todos los martes a las seis de la tarde nos toca sesionar un tema. Para el próximo martes tenemos programado otro tema también. Le haremos llegar la invitación en breve a los grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp nosotros donde se publican todos los cursos diplomados. Por ahí alguien, si quiere incorporarse a este grupo de WhatsApp para que esté con nosotros, les dejo el número de WhatsApp, es el nueve cincuenta y uno cuatrocientos veintitrés sesenta y cinco cero ocho. Bueno, pues maestro Jaime, muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su apoyo en este tema tan importante. Y nos seguiremos viendo durante el mes, maestro. Y está pendiente el curso que vamos a tener del sábado. Ahí nada más confirmamos fecha más adelante. Muchas gracias a usted, maestro, por la invitación. Y aquí estamos para servirles. Bueno, muy bien, maestro. Gracias. Que pasen buena noche. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.